Música Estamos con Yolanda Ramos, actriz de velación por Carmina y Amén. Yolanda, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Oye, te conocemos ya mucho, hemos visto, nos reímos muchísimo contigo. Nos llama la atención que seas ahora actriz de revelación en el cine. ¿Empieza una nueva carrera en cine? Pues es que realmente soy revelación en cine. Porque he tenido unas incursiones muy pequeñitas en cine. O sea, ojalá, ojalá sea la enuncia de una gran carrera. Porque además es que me gusta mucho el cine, verlo y hacerlo. Y está mucho, mucho. ¿Cómo ha sido el trabajo con Paco? Porque al estar Carmina por medio no sabemos lo que es real, lo que es ficción. Pues el trabajo con Paco ha sido lo que tendría que ser muchos trabajos para un actor. Él te da una anarquía que te hace ser más responsable. O sea, que a veces te hace ser más responsable y lo tomas como una anarquía. Sí, la verdad es que te hace ser demasiado, no responsable, sino demasiado corsetado. Y eso en muchos casos se convierte en una anarquía, un trabajo difícil que no tiene buenos resultados. Él es un tío súper disciplinado y te comes la disciplina sin darte cuenta. Entonces, eso es un gusto. Un gusto, desde luego. ¿Cómo he contactado contigo? ¿Cómo te lleva a ti el papel? Hombre, a mí he contactado conmigo porque él hace muchos años que me conoce de Homozapping. Hemos seguido siendo amigos y un día me dijo, hostia, para mi próximo proyecto de Carmina te llamaré y no sé qué. Pero bueno, él siempre hace lo que dice. Y cuando yo estaba pasando un muy buen momento en mi vida a nivel económico y eso, me dice su mujer un día, oye, que te va a llamar Paco. Y así fue. Y ya fue en plan, ven, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Y explicarme muchas veces el guión, contarme muchas veces lo que quería. Y hasta que yo no lo vi, dije, ya sé de quién me estás hablando. Ya esta tía la conozco, te la voy a hacer. ¿Estuvisteis mucho tiempo de rodaje? No. ¿Cuándo lo pidieron, no? Fue poco y lo que quiere. Sí que es verdad que hubo reuniones, porque van reuniones y él te cuenta mucho todo el rato. Lo que quiere, no de ti, sino de todo el mundo. Lo que quiere que sea la película, tú lo sabes en todo el mundo. Y eso te pone, te sitúa, ¿qué género es la película? Porque, no sé qué. Y, oye, ¿y luego tú cómo te has visto? Si te puedes ver, porque es complicado ver, seguro, ¿no? Es que lo paso muy mal. Está, me he visto por narices, porque fui al estreno y no iba a hacer así. Pero, es que no me gusta nada, de nada, de nada, de nada. Yo nunca me he visto en televisión y me he visto por narices, me he tenido que ver, claro. Y cómo me he visto, que soy frotano, pienso que lo podía haber hecho mejor y que ahí es eso que tenemos. Y, nada, ya para cerrar, ¿en qué otros trabajos podemos verte? Si hay más películas previstas. No, me recuerdo que estoy en la caberrícula, que ya llevo ocho meses, así, y yo sola, y que os va muy bien, gracias a Dios. Estoy en televisión y acabo de hacer una película con Dani Rubira, un papel pequeñito, un cine. Sí, y espero que me podáis ver, de mí y de muchos otros actores españoles, de todos. Muchas gracias. Una buena cuesta semana. Gracias. Gracias.